Usted es amante de los derivados de los lácteos, como el queso por ejemplo, tendrá un respiro en su bolsillo, puesto que en el mercado Roberto Huembes, los comerciantes aseguran que este producto registra una baja en la libra de queso de hasta 10 córdobas en comparación con la semana pasada, pasando de 70 a 60 córdobas la libra. Está accesible, tenemos de varios precios, tenemos de 60, 55 y de 50. ¿Cuánto bajó en consideración con la semana pasada? Bueno, ha bajado como unos 10 pesos por libra, más o menos, 8 a 10, 8 a 10. ¿La gente está comprando ahora con este precio más bajo? Sí, compra un poquito más. ¿Por qué creen que bajó el precio? Es que sigue la temporada, amor, ya cuando ya entramos a mayo es más accesible el precio. ¿De la semana pasada entonces tienen este bajo precio o hasta eso? En esta semana. Asimismo, otro de los productos de alto consumo en las familias nicaragüenses es el huevo. La cajilla de este bajó de 5 córdobas, pasando de 145 a 140 córdobas esta semana. Bueno, ahorita están variando referente al tamaño. Bueno, nosotros solo tenemos el mediano y grande nada más. Está a 125 el pequeño, pero nosotros no lo tenemos. Y tenemos un huevo a 150 la caja. Pero eso va dependiendo del tamaño del huevo. A 140. Es dependiendo pues del tamaño, así viene siendo el precio del huevo. ¿Ha bajado entonces el comparativo de la semana pasada? Sí, ha bajado. Pues 5 córdobas. Pero como te vuelvo a repetir, si el huevo está pequeño, es más barato. Si el huevo está grande, está caro. Por ejemplo, el huevo que tenemos aquí es grande y está a 150 la caja. Pues la verdad que buscan el grande porque, o sea, lo que van a freír uno, van a tener que freír dos. Entonces, por lo general no buscan el grande o el mediano. Pero en variación de precio...